¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo un tanto diferente y es que voy a hablar un poquito de algunas cosas que me dan ganas de opinar simplemente en el mes pasado han ocurrido varias cosas que si Logan Paul, que si TheGrefg, que si Nintendo Labo, etc. unas cuantas polémicas, unas cuantas vídeos que son interesantes al menos para opinar, que los vídeos sean buenos o malos eso ya depende de otra cosa pero bueno, vamos allá y vamos a hablar primero de Logan Paul que entramos fuerte el año y que tengo que decir yo sobre Logan Paul primero, antes de nada, ¿por qué hago este vídeo ahora? ¿por qué no hablé antes de Logan Paul si quería hablar? pues muy sencillo, primero porque no quiero hacer el típico vídeo de 3 minutos o de 5 minutos en el cual pues simplemente se da la opinión, se insulta, se no sé qué y ya está no, prefiero hacer un vídeo que recoja todo lo interesante o todo lo que a mí me parece interesante de opinar de un mes y traerlo así que este vídeo creo yo que va a ser algo largo y un poquito espeso pero bueno, una vez dicho eso, vamos a ello así que Logan Paul, ¿de qué vamos a hablar? pues del suicidio, ¿vale? por si no lo sabéis, Logan Paul se ha hecho bastante viral en el mes de enero ya tiene 16 millones de suscriptores, ¿no? por lo que estamos viendo ya viral, pues los vídeos se hacen, ¿no? pero se ha hecho muchísimo, muchísimo más viral porque ha subido un vídeo un tanto feo digo un tanto feo porque es así porque es la verdad, es algo un poquito feo no digo que esté bien o mal el vídeo ojo, con ello voy a ir más en detalle ahora mismo antes vamos a ponernos en situación de lo que ha hecho ha subido a YouTube un vídeo donde mostraba, pues una persona que se acababa de suicidar ¿cómo lo ha mostrado? según tengo entendido ojo, porque puede que me equivoque según tengo entendido la mostró o lo mostró a esa persona censurada, ¿vale? no se le veía la cara ni nada simplemente, bueno, pues se veía que estaba colgada porque fue un ahorcamiento y bueno, pues eso lo subió a YouTube y ya está el contenido de ese vídeo es un poco humorístico por así decirlo, no es que sea de humor sino que el nota se lo toma no sé, se pone a reírse, no sé qué puede entender que le haga gracia ¿vale? puede entender que puede pasar que no tiene ni puta gracia sí, es verdad pero vamos a ver la risa es algo que bueno, depende de qué situaciones ya sea por miedo, por lo que sea te puedes reír aunque no tengas ganas de reírte y por otra parte, sí, puede que te haga gracia una situación tan fea realmente puedes entrarte a la risa pero porque te hace gracia yo qué sé el cadáver en sí como ha muerto la cara que tiene la expresividad el color lo que sea te puede dar gracia y en ese aspecto no lo veo tan negativo a ver, es una falta de respeto sobre todo sería una falta de respeto si lo hiciera bueno, pues delante de familiares cosa que creo que no ha sido así pero bueno es un vídeo y un vídeo lo pueden ver familiares de esa persona pero como digo esa persona suicida ese suicida pues ha estado si no me equivoco ha estado censurado por lo tanto no lo veo mal dentro de lo que cabe bien algo más que ha pasado en el vídeo que dijo que esto cambiaría un poquito lo que viene siendo que estaba haciendo este vídeo por todos los suicidas y todo el rollo para que vean que el suicidarse no es una opción no sé qué historia en fin eso es una excusa para subir este vídeo así morboso y ganar visitas eso está clarísimo y se le ve a leguas en ese sentido me parece fatal ¿vale? que este tío teniendo la edad que tiene que tener y teniendo los seguidores que tiene que tener me cago en panini tío o sea vamos a ver un poquito de madurez y no sé tío haz las cosas no por las visitas bueno espérate que eso de eso está lleno youtube pero bueno no hablemos de eso mi recomendación es que la gente no debería subir las cosas por visitas al menos no exclusivamente en ellos sino porque le guste o lo que sea pero no mucho no refutarse o no intentar decir no es que lo hago por los suicidas y no 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 lo haces por las visitas y punto y además que se nota descaradamente por otra parte está bien que haya bueno grabado a una persona fallecida o a un suicida para mí no está mal habría que ver las políticas de youtube que no 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 me las sé de memoria así que habría que verlo si permite youtube hacerlo creo que sí y de forma censurada como supuestamente fue el vídeo por lo tanto en ese sentido no habría ningún problema por otra parte ¿qué más? bueno tendría dos opiniones ¿vale? una que lo que ha hecho está bien ¿vale? no me parece mal no es que esté bien ojo no es que esté bien me parece de mal gusto pero hey totalmente respetable el que lo suba si ahora mismo aparece otra persona subiendo un cadáver pues la verdad es que ¿por qué no? no se pueden subir cadáver de animales y demás ¿vale? es que un animal no es una persona sí es verdad pero también es lo mismo ¿no? estamos viendo un animal muerto hay gente que siente totalmente pavor por eso o que le da mucho asco ver cómo ha muerto el animal o lo que sea con una persona es muy parecido no digo que sea igual pero hay muchas personas que bueno pues sienten terror al ver un cadáver o le da muchísima impresión y todo el rollo bien de ahí la censura ¿vale? por lo tanto si hey muestras un cadáver censurado pues no habría problema para mi gusto no habría problema ninguno y moralmente tampoco por otra parte ¿qué pasaría si hubiese subido que creo que no ha sido el caso si hubiese subido ese cadáver sin censurar? pues en primer lugar tendría que contar con el permiso de sus familiares ¿vale? de los familiares de ese cadáver y en segundo pues prácticamente ya está yo creo que tendría que ver las políticas de YouTube si eso se permite o no por lo demás pues no hay mucho más que añadir esa más o menos en mi opinión se ha formado demasiado revuelo por algo que no es tan importante creo que hay que ver un poquito más el por qué el nota este sube vídeos obviamente se ve claramente que su interés es económico o por visitas o llámale como quieras más que por entretener y eso creo yo que es lo chungo de YouTube pero bueno dada mi opinión como ya resumiendo no me parece mal el vídeo que subió me parece un poco asqueroso que bueno pues lo suba para generar visitas pero hey lo veo lícito sí porque no no creo que haya problema alguno en seguir subiendo otros tipos de vídeos donde se muestren cadáveres con censura o dependiendo de la norma de YouTube sin censura siempre y cuando pues se tenga pues los permisos de los familiares de esa persona de esa víctima así que una vez dicho esto pasamos a otra cosa como veis me he demorado bastante podéis como siempre dejar vuestra opinión en los comentarios de forma respetuosa a ser posible ya que somos personas y no animales y sabemos pensar un poquito y razonar así que hey de forma educada que queda muchísimo mejor sobre todo por vuestros padres en fin a ver que más cositas tenemos por aquí tenemos también ojo el especial este de Gref que fue bastante bueno de Gref versus Stacks aquí no comenté nada y bueno sí que di un like porque me parece un vídeo súper currado está genial obviamente el vídeo este no lo hizo de Gref no voy a decir ya quisiera él pero ya quisiera él tener tiempo si acaso para hacerlo eso sí me parece un vídeo muy muy currado y que ha tenido muchísimo dislike porque la gente es gilipollas y no saben valorar el trabajo de los demás eso me pasa a mí en mi canal y le pasa a todo el mundo porque siempre va a haber alguien ya sea hater o ya sea alguien normal y corriente pero que no se da cuenta del trabajo que tiene que no es que sea gilipollas simplemente que no lo ha pensado o no se ha dado cuenta bien en este sentido pues a ver este vídeo me parece que está genial que la publicidad que se le ha hecho a este vídeo de Gref contra Stacks 1 vs 1 es totalmente real porque es lo que pone no es clickbait porque luego se rellena con más información parodia pues ya está se lee esto y quien entra a este vídeo leyendo esto sabe lo que se va a encontrar por lo tanto si te molesta lo que te encuentras no des dislike date a ti un dislike por ser subnormal y entrar a verlo cuando ya sabías lo que te ibas a encontrar ¿me entendéis o no? en fin os dejo en la descripción por cierto un vídeo sobre mi opinión de hace 3 o 4 años no o más no lo sé sobre el like y el dislike es una opinión es un vídeo de 10 minutillos un poco espeso porque es muy antiguo pero hey creo que mi opinión la digo más o menos y me gustaría que bueno que la gente lo viera la verdad porque es un vídeo muy desconocido en fin os lo dejo en la descripción como digo y nada pasemos a otro tema ¿no? ¿qué tema? pues pasemos ¿por qué no? a Jordi Wilde el rincón de Giorgio aquí está me he tenido que ver unos cuantos vídeos y demás y a ver ¿qué ha pasado con este tío? antes de nada tenemos el vídeo de hasta que arda que sí que este es de diciembre pero este va a ser especial ¿vale? porque tenía muchas ganas de comentarlo pero al final con el tiempo bla 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 no he podido es más tiene mi like porque obviamente tiene un curro increíble se ha dejado una pasta supuestamente pero eso es lo menos importante lo importante es el curro que tiene y la dedicación por otra parte puse un comentario diciendo tío vaya vergüenza de suscriptores que tiene si es que lo son por tener tantos dislikes con el trabajazo que ha tenido que llevar el videoclip que está bastante bien en cuanto a la canción puede estar bien o mal eso ya depende del gusto de cada uno o de los que se entienda por canción bueno o malo hay que valorar el esfuerzo que ha llevado vale ese es mi comentario normal y corriente y como veis tiene muchísimos dislikes ¿por qué es esto? porque supuestamente se valora aquí a la mujer mal y todo el rollo en cuanto a mi opinión sobre el videoclip me parece bastante correcto no Pablo es que se muestran ahí chicas besándose no sé qué todo gamberría a ver vamos a ver esto se ha visto en películas dos mil millones de veces o sea si sale en películas ¿qué pasa? no hay problema no hay problema en eso vale perdona por el corte pero se me había desenchufado el micro así increíblemente no sé muy bien lo que está diciendo pero bueno me parece que el humor de Jordi es bastante bueno bastante machista ¿no? como ya sabéis y es humor como digo por otra parte Frank Cuesta le había llamado capullo en un vídeo y claro él dice que perdona por insultarte y perdona por faltarte al respeto en lo que cabe pero eres un capullo ¿no? lo que le dice Frank Cuesta a Jordi a ver yo no veo nada malo en eso ¿vale? porque si una persona es capulla si yo por ejemplo digo una capulla es por ejemplo la homosexualidad es una enfermedad por ejemplo y alguien me llama capullo por eso pues tiene toda razón soy capullo por eso pero ojo si capullo en ese momento de decirlo más adelante bueno pues ya a lo mejor sigo siendo capullo o no ya depende de lo que yo haga y todo el rollo ¿no? hay gente que es capulla todo el año y prácticamente toda su vida y hay gente que bueno lo son momentáneamente ¿no? todos somos capullos en algunos momentos siempre 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 decimos alguna capullez en algún momento siempre pero lo importante es saber si o intentar no decirlo ¿no? por ejemplo Frank Cuesta como digo lo considero una persona que es bastante racional o que al menos cuando dice las cosas las piensa antes de decirlas y que intenta hablar de cosas que sabe no de las cosas que no sabe si hablara de las cosas que no sabe diría más capulleses que otra persona que hablara de lo que únicamente sabe y no de otras cosas que no sabe no sé si me habéis entendido espero que sí pero bueno en conclusión que Jordi pues tiene que cambiar y para eso ha hecho un vídeo un vídeo que me parece dentro que cabe hipócrita porque si antes no querías cambiar porque te veían 20 personas pero ahora sí porque no te ven 20 te ven 20 millones pues eso lo veo un poco un poco hipócrita ojo que no es que esté mal sino un poco hipócrita que antes lo hagas porque bueno el hacer ese tipo de humor te iba a llevar a ser más viral a tener más visitas esas miniaturas esos esos títulos en los vídeos te daba un toque más de visualizaciones ¿no? de que hey aquí estoy no sé qué miradme ¿no? todo eso con ese humor como digo ese humor machista ¿no? y esas miniaturas machistas también sexistas y demás por ello veo esto un poco hipócrita pero hey no veo mal ese ese cambio ¿no? ese cambio al menos que sea algo un poquito un cambio importante sería que ponga que es todo humor todo lo que hacen cada uno de sus vídeos es humor y que lo deje bien claro en la descripción ya que eso no se comprende del todo sobre todo si un país pues se dedica a traducir lo que ha dicho este tío y claro lo que traduce obviamente no puede darle el toque de humor si el nota dice que todas las niñas deberían estar fregando pues eso y lo dice de humor eso un traductor no lo entiende así ¿vale? o sea es normal por completo o alguien que no conozca el canal de este tío o que no mire los demás vídeos que son todos de humor o que no lea a lo mejor la más información que no se se lo pondrá es un canal de entretenimiento donde manda el humor y el buen ambiente humor 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 ¿vale? la gente no sé por qué pues no se lee la descripción de más información de todas formas podemos ver a lo mejor podemos ver a lo mejor que aquí en la descripción pues a lo mejor también dice algo de humor o a lo mejor no en este caso creo que no dice nada sobre que esto es humor y todo el rollo por lo que yo un buen cambio para Jordi y que siga haciendo el mismo contenido o parecido sería que al menos dijera que que es humor que dijera en todos no en los vídeos sino en la descripción del vídeo esto es humor nada de lo que se diga aquí se tiene que entender como la realidad o como algo que yo pienso simplemente es humor ya está tan fácil como eso y no habría problemas en fin esa es mi opinión yo creo que no hay más nada que añadir y vamos a pasar a otra cosa vamos a pasar a a cartones o no a Porta vamos a pasar a Porta que está por aquí en el cual ha hecho un vídeo ayúdame a recuperar el vídeo de Dragon Ball Rap 1.5 el cual es la leche porque es la leche y para los que no sepan quién es y demás Porta es un rapero desde hacía muchos muchos años más de 10 y bueno yo nací prácticamente me crié con sus canciones por así decirlo no es que me criase sino que empecé a escuchar rap por al haber escuchado a Porta vale ya de Porta pues empecé a escuchar Nats empecé bueno pues a pillarme más música rap pero bueno la cosa es que este tío a mí me mola un montón las canciones al menos como es y todo eso no lo conozco así que no puedo valorar sobre algunos problemas que ha tenido con otros raperos o lo que sea no puedo valorar eso porque no sé si es verdad o no es una palabra contra otra y tampoco me importa realmente en fin que Dragon Ball Rap 1.5 es como volver a hacer una canción antigua que él hizo pero retocándola un poquito en este caso la 1.5 mejora bastante el rap anterior ya que el Dragon Ball Rap antiguo pues estaba contado sin más estaba todo en plan vomitado molaba pero estaba todo como vomitado en cambio este 1.5 está todo más sincronizado está todo bueno pues que puede seguir la serie con la canción ¿qué quiero decir eso? que todo lo que se cuenta en ese rap pues es cronológico y tiene sentido por lo cual mola un montón y a ello pues a esa canción le suma un videoclip el videoclip que bueno son simplemente vídeos del anime ¿vale? de Dragon Ball y que molan un montón porque bueno pues fundamentan lo que expresa lo cual como digo mola un montón lo que me parece muy asqueroso es dos cosas uno que la compañía o quien haya sido que haya quitado este vídeo o le haya quitado el vídeo o al menos le haya quitado la monetización a ese vídeo con 22 millones de reproducciones yo que sé cuántas reproducciones tenía me parece lamentable porque supuestamente ha sido una una compañía no sé si Nancomandai o bueno alguna compañía de esta de Dragon Ball a mí ya me hicieron una cosa así muy parecida y es que yo subí Devil Within un juego muy muy chulo que lo tenéis en el canal os dejo el link de la serie en la descripción y ese vídeo pues me pusieron un strike porque lo subí un día antes porque no me di cuenta o porque se me fue la pinza y lo que sea de bueno lo subí antes de el momento que había que subirlo porque era un vídeo de esto con exclusividad o algo así que no se podía subir hasta tal fecha y yo lo subí un día un día y medio antes y se me porque se me fue totalmente yo creo que lo programé para tal día y lo programé dos días antes tal cual bien ¿qué pasó? que me bloquearon el canal bueno me lo bloquearon no me pusieron un strike lo que hizo que me bloquearan los vídeos a más de 15 minutos o sea ya no podía subir vídeos de más de 15 minutos tampoco podía poner miniaturas etcétera yo subo vídeos de más de 15 minutos por lo cual es como borrarme el canal prácticamente así que me tuve que crear un canal secundario y bla 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 además pedí ayuda contacté con con el demandante y todo el rollo y pasaron de mí es verdad que ojo porque un mesecito antes pues recuerdo que el Rubius hizo vídeos de Devil Within y claro a él si le pueden mantener esos vídeos más a él le pagan por hacer ese tipo de vídeos pero a mí yo hablando bien de ese juego de verdad comprado etcétera aunque fue pirata pero al final me lo acabé comprando lógicamente pues a ver o sea a mí me joden y al otro le dan dinero ¿qué es eso? ah claro como yo ahí tenía menos de 2.000 suscriptores y él tenía más de 2 millones pues ah eso sí ¿no? hipocresía doble moral asqueroso y lo mismo opino con esto si Nancom and Bandai o la compañía que sea de Dragon Ball le ha quitado el vídeo por querer mantener los ingresos de ese vídeo para ellos me parece de una forma lamentable y asquerosa ¿vale? y si ven que no es apto el vídeo porque contiene imágenes de la serie con Chile lo veo también asqueroso porque este vídeo totalmente hecho no para o sea está hecho para dar a conocer la canción no para dar a conocer la serie y aún así habrá muchísima gente que conociendo esta canción con tantos millones de visitas y todo el rollo van a conocer la serie la van a conocer la van a conocer sí o sí por lo tanto esa serie y esa compañía va a ganar muchísimos fans bueno muchísimos a lo mejor no pero va a ganarlos ¿vale? va a ganar algunos fans por lo cual no sé no le veo problema a este tipo de vídeo pero bueno así son algunas compañías son bastante asquerosas y todo por dinero por otra parte Porta no ha seguido subiendo o sea bloqueó el vídeo no sé si es que la compañía se lo bloqueó o bien Porta ojo bloqueó el vídeo y ya no se puede ver ojo que ha subido otra vez el vídeo de nuevo así que se puede ver pero es otro vídeo no es el mismo porque el mismo como digo a lo mejor la monetización la tiene esa compañía y por tanto Porta no quiere que la compañía siga ganando dinero a costa de ese vídeo que bueno le lleva un trabajo ¿no? y tan trabajo porque el pillar todas las secuencias por ejemplo de imágenes y tal de la saga pues lleva un trabajo ¿no? y unas cuantas horas por otra parte también me da a mí que bueno pues al final todo se reduce en dinero ¿no? y eso me da me da pena pero bueno no puedo añadir más nada sobre esta 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 es mi opinión simplemente me parece que el rap en la leche y que la compañía no sé qué cojones está haciendo simplemente eso pero bueno pasamos ya a los cartones ahora sí que sí y pasamos por ejemplo a Nintendo Labo porque es lo de los cartones me parece súper interesante este Nintendo Labo lo estoy diciendo completamente real ¿vale? esta es mi opinión o sea no es o sea no es una opinión falsa ni nada ni quiero hacer entender que hay un poco de bueno de humor aquí no 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 o sea lo digo totalmente en serio los cartones me parece algo muy muy interesante que es que el precio es muy agresivo que no sé qué bueno ya se verá ¿vale? de momento yo no conozco cómo funciona todo esto no lo conozco ¿vale? pero tiene muy buena pinta sobre todo para los más jóvenes y ojo esto está hecho para todos los públicos y es verdad yo puedo jugar yo no me veo jugando a esto pero igual que mis padres no se ven viendo dibujitos ¿vale? no se ven viendo Dragon Ball o no se ven viendo yo que sé Minion ¿vale? la película ¿vale? por ejemplo o Frozen o lo que sea porque ven que son dibujitos y para ellos le son ah pues son para niños chicos cuando a lo mejor no tienen nada que ver hay muchos dibujos ¿no? muchas animaciones que son súper súper maduras y obviamente para mayores de 18 y aún así lo ven como algo infantil esto puede ser una especie de Minecraft ¿vale? ojo ¿por qué? ¿por qué lo comparo con Minecraft? al menos con la sensación Minecraft la primera vez que jugué yo y prácticamente todo el mundo dijeron ¿qué mierda es esto? esto es cuadradito esto me recuerda al ego esto es infantil esto no tiene gráficos ¿qué texturas más mierdas? pero luego te enganchaste y seguiste jugando y te encantó y lo disfrutaste con 10 años con 20 y con 30 años hay gente que juega a Minecraft y juega y se divierten y es totalmente normal con Nintendo Labo yo lo veo algo muy parecido obviamente un poco más infantil pero muy parecido en cuanto al precio 70 euros no sé qué ya veremos todo lo que incluye ya veremos cómo lo incluye y cómo es cuando salga que saldrá creo que el 20 de abril pues ya tomaremos decisiones una vez viendo lo que tenemos de momento interesante lo es y eso vamos una de las cosas que hace Nintendo es eso o sea es flipante la imaginación que tiene para crear cosas que si Playstation 4 con la realidad virtual que Xbox con cualquier otra cosa o con consola más potente con el 4K y Nintendo con cartones ¿qué queréis que os diga? pero me parece muy interesante y el utilizar los mandos todas esas vibraciones para a lo mejor mover un cartón hacia adelante hacia atrás hacia la derecha puede ser súper interesante como digo así que y creo que todo esto ya lo tenían planeado antes porque me parece brutal me parece brutal pero bueno ya veremos cómo sigue el marketing porque el anuncio también es bastante bueno y ya veremos realmente el uso que va a tener eso es lo importante ahí cuando ya salga podremos opinar con más fundamento y por último nos vamos a otra cosa súper 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 interesante que sería el Game Pass este Game Pass que bueno tengo alguna página por aquí si no me equivoco ahora la veréis y es muy interesante esto es como algo que ha hecho algo que hizo en su día Electronic Art una compañía que ya sabes que es la de Battlefield la de los Need for Speed el FIFA y todos estos que bueno pues la compañía bueno ha tenido muchos problemas ha sido muy conflictiva bueno de eso vamos a pasar un poco lo importante es que esa compañía Electronic Art tenía una cosa que si tú pagabas un mes vale o cada mes o todos los años pues obtenías e ibas a un almacén de juegos vale como un Netflix yo creo que incluso la compañía Electronic Art lo del Access Origin creo que bueno tiene bastantes años y creo que incluso salió antes este el Netflix puede ser al menos en España porque como digo yo llevo bastantes años con con el con Electronic Art con la cuenta de Origin con el Access Origin Access que es como se llama ¿no? que vendría siendo lo mismo que el Game Pass o más bien el Game Pass viene siendo lo mismo que el Origin Access ¿qué es el Origin Access? pues como decía tú pagas un mes y puedes jugar a todos los juegos que estén en el Origin Access que son prácticamente todos los de la compañía pues Electronic Art perdón Microsoft por fin ha hecho algo parecido yo lo estaba esperando desde hace varios meses es más lo estaba esperando junto con la salida de Xbox Scorpio entre comillas que también sabía cuando iba a salir la fecha y todo el rollo antes de que se dijera pero bueno no estamos para eso la Xbox One X pues creía que iba a salir con el Game Pass actualizado y bueno pues al final se ha retrasado un poquito y tal por fin se ha dado a conocer porque es una maniobra muy muy interesante ya que como podemos observar aquí por ejemplo en esta página de Xbox pues el Game Pass perdón el Game Pass sí el Xbox Game Pass sigue imparable el servicio nos ofrece por tan solo 10 euros al mes lo mismo prácticamente que HBO Netflix y demás pues un catálogo de juegos muy enorme de no solo de Xbox ¿vale? porque realmente Xbox pues no tiene juegos suyos propios sino de otras compañías también por lo cual es normal que ponga otras los juegos de otras compañías es más creo que quiere comprar incluso a Electronic Arts con el Origin Access lo cual dudo de la compra y lo veo complicado aunque claro con dinero todo se puede ¿no? pero bueno la cosa es que como veis podrás te ofrecen con el Game Pass un montonazo de juegos y además lo mejor de todo es que van a ser permanentes sobre todo los próximos juegos que vayan a llegar que son también exclusivos de la plataforma de esa plataforma que es Xbox One o Xbox o Microsoft como queráis llamarlo porque además estos juegos por supuesto se podrán jugar en Windows 10 así que para mí es muy interesante por eso me cambié a Windows 10 que quería cambiarme desde hace tiempo pero Windows 10 siempre ha olido a caca y me daba un poco de miedo mi opinión de Windows 10 ya que estamos pues está bien vale está bien prefiero Windows 7 sí pero tampoco está tan mal Windows 10 vale tampoco lo conozco a fondo llevo un mesecillo con Windows 10 y tampoco me genera problemas así que no problema simplemente como digo el Xbox Game Pass me parece súper interesante puedes disfrutar del Stay of the Case por ejemplo 2 pues durante todo ese mes que hayas pagado no sé vale si el servicio aparte de ofrecer era una cantidad escandalosa de juegos por esos 10 euros no sé si también ofrecerá la oportunidad de jugar el online porque creo que eso ya no creo que eso es aparte pero bueno si tienes Windows 10 puedes jugarlo sin tener que preocuparte por pagar online extra ¿no? así que en ese sentido no está mal tampoco sé si puedes pagar un año cuánto te sale el año y todo el rollo porque no lo he visto todavía y tampoco si habrá alguna oferta en plan de un año entero con el Xbox Game Pass más el online todo durante un año o todo durante un mes y todo el rollo ¿no? alguna oferta especial así que nada lo bueno es que se puede probar ¿vale? se puede probar gratuitamente durante 14 días lo cual es la leche porque yo incluso a lo mejor hasta ni lo pago ¿no? quién sabe cuando quiero jugar el Crackdown 3 o el Stay of Decay 2 que es un juego que estoy esperando desde hace años por cierto os dejo un link en la descripción de la serie que hice de Stay of Decay que no la terminé porque se me borró pero está muy chula así que si queréis un poquito saber de qué va el juego y demás que es muy de The Walking Dead mola un montón os lo recomiendo lo tenéis en la descripción y también por aquí arriba en fin lo dicho espero que os haya gustado esta ha sido mi opinión sobre el mes de enero siento haberme bueno siento que sea un vídeo de 40 minutos prácticamente y nada lo dicho que iba a ser un poco espeso todo en fin muchas gracias por verlo muchas gracias también para todos aquellos que den la opinión ahí abajo en los comentarios sobre todo con respeto y nada un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!